¡Un, dos, tres! Hay que tener a mano de madera dos listones Lijados de antemano, siempre toma precauciones Con prueba no es en vano, las escuadra en sus uniones ¡Qué fallar es de un mano! Y te toca dos cojones En cuadra siempre llano para hacer las marcaciones No me sea chavagano para las percoraciones El tronco bien cercano comprueba sus condiciones Y taladra con afano, sigue mis anotaciones El muro siempre llano antes de que se adhesione Porque es que es muy cotidiano que se den inclinaciones Como un buen artesano cuida las terminaciones Y con nivel en mano comprueba sus condiciones Y la orgullita no se queda en la mitad No tiene más remedio que tirar y volver a empezar ¡Ay, bueno, ya! ¡Vamos a ver la segunda vez que lo intentamos! ¡Vamos a intentarlo, ¿vale? ¡Porque es fácil! ¡Y para toda la jornalía! ¡Un, dos, tres! Hay que tener a mano de madera, donizones Lijado de antemano, siempre toma precauciones Con prueba no hay en vano nada, en cuadra es uniones ¡Qué fallar es de un mano! Y te toca los cojones En cuadra siempre llano para hacer las marcaciones No me sea chavacano para las perforaciones El tronco bien cercano comprueba sus condiciones Y talabra con afano sigue mi anotaciones El muro siempre llano antes de que se adhesione Porque es que es muy cotidiano que se den inclinaciones Como un buen artesano cuida las terminaciones Y con nivel en mano comprueba sus condiciones Y si la burburita no se queda en la mitad ¡Ahí va la hostia! ¡Vamos a pesar la hostia la burbujita, coño! ¡Porque tiene que quedar por huevos! ¡Ahí va la hostia! ¡Vámonos! ¡Vamos a comprobarla! ¡Hombre! ¡Joder! Si no la entrenas dos un poquito Tampoco pasa nada que se vaya un poco, coño ¡Joder la hostia! ¡Tampoco vamos a ponernos mijitas! ¡Ah! Si la burburita no se queda en la mitad No tiene más remedio que tirar por las pesadas ¡Vamos a ganar la hostia! 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 para hacer las relaciones y lo que sea sea bacano para las memoraciones el mundo dice cano comprueba sus condiciones y la labra con afanos y de mil anotaciones el mundo siempre el gano antes de que se adhesione porque el mundo con lindano es de medicinaciones como un buen artesano cuida las terminaciones y con nivel en mano comprueba sus condiciones ya tiene que salir y si la burburita no se queda en la mitad que buena idea nos vamos pa' la Ikea que buena idea nos vamos pa' la Ikea que buena idea nos vamos pa' la Ikea seguro que alguien encuentra los muebles más bonitos seguro estoy seguro que además están baratitos seguro que alguien encuentra seguro el favorito seguro que te lleva bocitos, lapicitos que buena idea nos vamos pa' la Ikea que buena idea nos vamos pa' la Ikea que buena idea nos vamos mire, vámonos ustedes, vámonos mire, vámonos mire, 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 mire que hayas echado un buen trato y que pase de lo que yo digo espero sin duda que alguien en el fondo se sienta jodido que me critique, que me odie que me entere y se meta conmigo pa' poder hacerle yo un paso doble espero que todo y también siga siendo igual de abusivo porque si todo va bien porque si todo va bien a ver a qué coño le escribo nos vamos, nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vamos pa' la Ikea qué buena idea nos vamos, pa' la Ikea qué buena idea nos vamos, pa' la Ikea pero vengo a Dios que sabemos hacer elicia pero vengo a Dios que sabemos hacer elicia y hasta va con la Ikea por favor ¡VERGENDINA EL PROGRAMA! vers! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!